Yo estoy donde me quieren, donde me quieren, donde se me respeta y donde además te reciben con los brazos abiertos defendiendo los intereses que has defendido y que he defendido como activista desde el año 1977 que son los derechos de las personas trans y LGTBI y yo iré de la mano siempre con quien nos reciba en un profundo abrazo que es el caso del que ha hecho ManMadrid. Ya dije que yo me emociono y es algo normal.